... Tenemos novedades respecto a la lluvia, mañana no, pero pasado sí. Esa sucesión de borrascas que nos lleva acompañando toda esta semana del puente y que nos está dejando cuantiosas precipitaciones, además está lloviendo muy bien. Parece que mañana nos va a dejar, nos va a dar un pequeño respiro, una pequeña tregua para volver a reactivarse de nuevo, como decimos, en la jornada del domingo, del lunes, del martes. Luego lo vemos en la previsión. Vamos antes a ver las fotos que nos han enviado ustedes a nuestro número de WhatsApp y que tienen un claro protagonista, y es el arco iris que pudimos ver ayer en prácticamente toda la provincia. Esta imagen corresponde a la capital, la ha realizado nuestro espectador Gaby Calles. En la capital también realizaba esta bonita fotografía Eduardo Herrero. Arco iris protagonista también nos decía Carlos Canas, en este caso desde Etafisa. Otro arco iris, este algo más tenue, y Ana Isabel Fernández también desde Valladolid capital. Y terminamos con esta panorámica preciosa, ese cielo cubierto con el arco iris doble de Luis Peña. Bueno, nos han llegado muchas más fotografías, como siempre les decimos, tenemos que seleccionar algunas. Gracias a todos los espectadores por estar siempre pendiente. Vamos ya con la previsión de cara a la jornada de mañana, sábado, y de los próximos días. Como decimos, se reactivan las precipitaciones. Vamos a ello, lo vemos ya con más detalle en nuestro mapa de previsión, porque, como decimos, en principio mañana va a ser una jornada bastante gris, con cielos cubiertos. Tendremos apertura de claros en algún momento del día, aunque por la tarde-noche se volverá a nublar y esas precipitaciones que volverán de nuevo el domingo. Fíjense, mañana los cielos en nuestra provincia. Vemos, como se refleja en Cigales, apertura de claros en algún momento del día, pero, en general, como vemos, va a ser un día bastante nuboso, cubierto, bastante gris. En principio, no se esperan precipitaciones, si acaso algún que otro chubasco muy ligero y muy disperso, pero, en principio, mañana podríamos decir que una jornada sin lluvia. Temperaturas de 8 grados de máxima en Valladolid Capital, con 4 de mínima. Frío mañana, bajan las temperaturas algo más cortas al este. Fíjense, un grado positivo tan solo en Campaspero, en Encinas de Esgueva, 2 positivos en Iscar, 3 en La Seca, 3 también en Villalar de los Comuneros. Por aquí las máximas se quedan entre los 9, incluso los 10 grados de Castronuño, del Carpio o de Alaejos. Esas mínimas también rondando los 3-4 grados esta próxima madrugada. Descienden esas temperaturas, tanto máximas como mínimas. A cambio, en principio, no tendremos precipitaciones, pero sí, como reflejan los iconos, bueno, pues un día bastante nuboso. Como decimos, los valores máximos y mínimos descienden. Y esas precipitaciones, una nueva borrasca llega otra vez en la jornada del domingo, bastante copiosas que se van a repetir también en la jornada del lunes y seguirían también para el martes. Por cierto, comenzaremos la semana, fíjense, con un ascenso notable, sobre todo de las temperaturas máximas. Pasamos de los 7 grados el domingo a los 15, que en principio tendríamos en la jornada del martes. Así que, en resumen, en principio, mañana sábado no se esperan precipitaciones, sí se esperan de cara a la jornada del domingo, del lunes y del martes con ascenso de las temperaturas. Eso sí, mañana sábado, mucho frío, abríguense. Vamos terminando. Le recordamos, como siempre, el número de WhatsApp al que cada día nos mandan esas bellísimas fotografías, como hacen ustedes cada día puntualmente a su cita. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!